y y una de las reyes a que admiro y respeto por el compromiso de la comunidad y el Pablo de Zaira Chosma mis continentes al plus 2016 una vez dije lo reitero cuando sea grande quiero ser tu madre espero no haberte decepcionado este grupo siempre admiro entre ellos gracias por tus consejos y cariño Sigur, mi pequeño chichu gracias por su gran amistad Ángel, mi eterno novio Mr. Carnival Liberty Otogesca, Chael mi gran amigo nunca voy a olvidar todo mi participación gracias a los mexicanos hasta él, César ustedes son un hijo para Dios pero hay una persona que está guiando con todo mi corazón y que es un cariño ni un no para mí les hablo de mi cercana ajena su cariño es mucho y sobre todo es muy especial sabes que le amo mucho y sobre todo feliz cumpleaños tener un gran equipo de trabajo es muy importante y entre ellos para mí estamos viviendo gracias por su gran amistad y a mí sobre todo los mexicanos gracias por su gran amistad para mí los mexicanos y los mexicanos gran comunidades quizás los mexicanos son más grandes de mi vida que estamos viviendo hay una persona muy especial que estamos viviendo en el campo y 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